En los exteriores de la iglesia de Girón, este domingo 24 de mayo hicieron presencia representantes de dos colectivos antagónicos en torno a la actividad minera del proyecto Loma Larga o conocido como Quimsacocha. Junto al Parque de la Madre se ubicaron quienes plantean una consulta popular que impida la explotación minera en Quimsacocha. Frente a ellos, en la glorieta del Parque Central se colocaron quienes defienden la explotación minera responsable. Los antimineros, utilizando pancartas y mediante contacto personal, pedían el apoyo a los ciudadanos mediante una firma, mientras tanto que los promineros armaron un escenario con amplificación, artistas y una carpa de información. Las dos tendencias contaron con personas que se acercaron a conocer y también brindar su firma de respaldo, mientras que varios ciudadanos se mostraban confundidos y comentaron no saber quién tiene la razón y se mantuvieron en el centro escuchando la música y observando las acciones que de lado y lado se presentaban. Ambas organizaciones denunciaron actos reprochables de sus adversarios. Al son de la agrupación musical contratada por quienes están a favor de la actividad minera, sus opositores aprovecharon para bailar y promover su ideología. Luego, los dueños de la fiesta hicieron lo mismo, y así con la misma música, en la misma calle, con ideologías completamente opuestas, bailaron y festejaron su conquista, cada quien desde su perspectiva. A la media tarde todo volvió a la normalidad.